Música Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensa que mi amor, por siempre te olvido y exiges mi cariño Música Debes, lo siento no poder, volverme a enamorar, de dicha no es lo mismo Solo espero, entiendo que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Música Porque yo, te daba mi querer, y aun sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Música Pero yo, te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Música Lo siento mucho corazón, es demasiado tarde Música Música Solo espero, entiendo que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Música Porque yo, te daba mi querer, aun sin merecer, no te dolió dejarme Música Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Música Pero yo, te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Música Música